Original Six Terrain Subiendo la mano, estamos tocando el cielo Todo el mundo bailando, vamos de alante al suelo Trago, hielo, brindo por lo bueno Lo mío primero, esto vamos a prenderlo Trago, hielo, ejo, ejo, ejo Lo mío primero, esto vamos a romperlo Bebé, ponte la mano en la pared, bebé En la pared, bebé Bebé, ponte la mano en la pared, bebé En la pared, bebé Mano pa' un lado, mano pa'l otro Prendete uno, prendete otro Mano pa' un lado, mano pa'l otro Prendete uno, prendete Con la mano en la rodilla y la cara pa'l la pared Rápido te mueves, que rico eso se te ve Muévelo, mamita, que esa cosa está bien rica Llegaste muy calladita y ahora está bien mojadita Bebé, ponte la mano en la pared, bebé En la pared, bebé Bebé, ponte la mano en la pared, bebé En la pared, bebé Se prende ese jack y tú me pones fresqui Mamita divina siempre con su bestie Hoy nos encontramos fue parte del testing Ella es de la costa siempre teno un festín O si no haganla, todo le encanta seguirla Esto no se acaba, quiero repetirla Una caribeña siempre consentirla Vente que la liga vamos a partirla Tiki, 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 tiki ta Tiki, 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 tiki ta Mami, tú te pasas, con esa cara tú me vas a matar Trago hielo, ejo, ejo, ejo Lo mío es mi dedo Vamos a romperlo, bebé Ponte la mano en la pared, bebé En la pared, bebé Ponte la mano en la pared, bebé En la pared, bebé El 6 Pa' que sea en serio Yo Blachy 6666, Tolain M.S. Dalio Isaac Luis Hágase la luz Tenga la ligga, vamos a... 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 Gracias.